Muy bien, al regreso ya con Verdades Afilada Segunda Temporada, vamos a entrar en una comunicación telefónica, ¿no? Habiendo pasado 44 minutos de la hora 18 en todo el país, estamos en comunicación con una persona que pertenece al Senado de la Nación, es el senador por la provincia de Corrientes, senador nacional, Pedro Braillard-Pocart, que lo estamos saludando para Verdades Afilada, Sergio Verón, Yamila Ibarra, ¿cómo está usted? Buenas tardes, llegando de Buenos Aires. Efectivamente, gusto saludarlos. En este momento acabo de llegar en auto, así que un gusto charlar con ustedes. Bueno, después de lo que fue la primera sesión. Sí, efectivamente, yo aclaro que yo era partidario de una sesión por lo menos mixta, ya que no se hizo la reforma del reglamento, mixta es como hizo la Cámara de Diputados con algunos legisladores presentes, y otros por vía virtual. Pero bueno, finalmente, con tal de que se sesione, aceptamos que se haga de esta modalidad. Y anduvo bien, la verdad que anduvo bien. El equipamiento técnico anduvo bien. Yo estuve en mi despacho instalado, creo que éramos unos 14 o 15 senadores en total que estábamos instalados en nuestras oficinas, el resto estaba en sus provincias. Y bueno, bien, bien. Una sesión dentro de todo tranquila. Había por allí, que había, ¿no? Por allí algunas dudas con respecto al sistema para dar el voto con esto de la virtualidad. ¿Esto se resolvió, digamos? No, anduvo todo bien. Solamente hubo una interrupción en un momento dado que no habrá durado más de cinco minutos, justo cuando estaba hablando el senador Burrich. Pero bien, el sistema anduvo bien, la votación bien. Se aprobaron la totalidad de los decretos de necesidad y urgencia que estaban, que eran objeto del orden del día. Así que, bien, bien. Senador, buenas tardes. Buenas tardes. Esto, mientras dure la pandemia, seguiría esta manera de sesionar, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es más, tengo la información que están queriendo convocar a sesión para la otra semana para aprobar una media sanción que vino hoy de la Cámara de Diputados, donde se exime de impuesto a las ganancias de algunas cargas tributarias a los trabajadores de salud. El proyecto que yo ya había presentado hace un mes y pico, pero bueno, este lo presentaron por diputado y ellos lo trataron primero. Así que se estaría tratando ese y otros más. Yo creo que esta va a ser la modalidad ya, por lo menos, por ahora. No nos olvidemos que en el Senado hay algunos adultos muy mayores, como el senador Menem, que tiene 89 años, y otros más que son muy vulnerables. Entonces, es probable que se mantenga este sistema para ahora. Con respecto a lo que tiene que ver con su posición dentro del Senado también, y habiendo pasado ya algunas fechas sin poder tener estas sesiones, preguntarle por allí cuál es la mayor inquietud que tiene. No, mire, lo importante era que el Senado sesionara, porque no los medios locales, pero los medios de Buenos Aires hacían aparecer como que el Congreso estaba cerrado. Y esto no es así. La sesión es solamente una parte del trabajo. Hemos estado trabajando mucho en comisiones. Por ejemplo, no hubiésemos podido sesionar ayer ni tampoco la Cámara de Diputados si no hubiesen estado todos los despachos que sacamos de la bicameral de DNU, que yo integro. Pero también trabajamos, integramos la Comisión de Salud, la de Acuerdos, la de Defensa, la de Presupuestos, y en todas tuvimos, nosotros, por ejemplo, la de Salud, tuvimos una reunión de más de tres horas con el Ministro de Salud de Nación, en la de Defensa otro tanto con el Ministro de Defensa. Después estuvo el Ministro de Producción, el Ministro, el Canciller, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Economía. Es decir, ha estado muy activo el Congreso a través de la modalidad virtual. Lo que no se estaba haciendo era sesionar, y creo que había que hacerlo, porque la gente no puede tener la sensación de que un poder del Estado no está funcionando. Senador, quisiera preguntarle, porque ya que habla de los DNU, bueno, se estuvo hablando mucho en estas últimas horas sobre los superpoderes para quien está en la Jefatura de Gabinete, Cafiero, ¿qué nos puede responder al respecto? Bueno, ese DNU todavía no entró, no lo tratamos ayer, pero nosotros nos vamos a oponer. Entendemos que legalmente no corresponde, esa es una atribución del Congreso aún en la emergencia, pero además, desde el punto de vista práctico, es absolutamente innecesario, porque si algo ha tenido el Gobierno desde que empezó todo este problema es el apoyo irrestricto de la oposición. Aún cuando se han tenido que tomar medidas que son duras y antipácticas, porque el aislamiento genera problemas para mucha gente, la oposición puso la cara junto al Gobierno. Bueno, a ustedes les consta, esa foto del presidente con el jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, con los gobernadores, opositores, siempre hemos, mire, hay dos cosas en las que estamos acompañando al Gobierno Nacional. En el plano interno, en todo lo relacionado con la pandemia. Y en el plano externo, le estamos dando todos los elementos que necesita para llevar adelante la mejor negociación con los acreedores de la Argentina. Y yo que tengo experiencia en el tema, le digo que es muy importante para quien está negociando una deuda que no puede pagar, por lo menos en los términos en que está, es muy importante que tenga el apoyo de todo el arco político. Así que, y en ambos casos, le hemos dado todo el acompañamiento. Por eso yo a veces no entiendo algún tipo de discurso muy duro que se vio ayer en el Senado, donde lo plantean como un conflicto. No sé qué conflicto, si nosotros votamos a favor. O que el propio presidente, que tiene una actitud moderada, por ahí tiene algunas salidas que son realmente muy agresivas, como destratar a la exgobernadora Vidal o al economista Alfonso Prat-Gay, que lo único que dijo es que el aislamiento está dañando la economía, y sí sabemos que es cierto. Lo que yo señalé ayer cuando hice uso de la palabra, es que esta es la primera parte. ¿Hola? No, 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 continúe, por favor. ¿Hola, hola? Sí, ahí lo escuchamos. Lo que yo señalé... ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, perfecto. No, lo que yo señalé ayer cuando hice uso de la palabra, es que esto es la primera parte. Todavía estamos sin saber estos últimos crecimientos que hubo de contagios, que es un número importante, pero tiene, por otro lado, si se puede decir algo positivo, es que está muy focalizado, ¿no es cierto?, focalizado en el Gran Buenos Aires. Entonces, por lo menos se sabe más dónde atacar el problema. Y, pero esto todavía no, el virus vino para quedarse, esa es la opinión de los epidemiólogos, de los infectólogos. Entonces, cuando, supongamos cuando esto, podamos volver más o menos a la normalidad, va a venir todo otro problema que tiene que ver con la recuperación de la economía, y de toda la gente que se ha visto tremendamente perjudicada todo este tiempo. Senador, usted marca el acompañamiento, y eso está visto, de la oposición. ¿Cuál es su opinión personal, y aparte, agregando que estuvo reunido con el Ministro de Salud, ¿no?, ¿cuál es su opinión personal acerca de cómo ha estado manejando el Gobierno Nacional toda la cuestión relacionada al coronavirus, desde lo sanitario, y a la vez trazamos un paralelismo con lo económico? No, yo creo que desde lo sanitario se hizo lo que había que hacer. La experiencia ha demostrado que han habido dos actitudes de los gobiernos y que no tienen nada que ver con lo ideológico. Hay gobiernos que decidieron no tomar ninguna medida en principio, como fue el gobierno británico, como fue el propio gobierno de Estados Unidos, el gobierno italiano y el gobierno español. Ahí no hay diferencia, porque el gobierno británico es conservador, pero el gobierno español es recontra socialista, ¿no es cierto? Pero tomaron eso de decir, bueno, no, esto no va a pasar a mayores, y mire cómo terminaron, mire cómo están las cosas. Entonces, nosotros lo que aprendimos de esa experiencia, tomamos la medida de prevenir, porque lo único que realmente está probado por ahora que es efectivo es la prevención. Acá, el desafío del punto de vista médico pasa por que se logre un tratamiento eficiente que baje drásticamente la tasa de mortalidad, que en la Argentina es baja, que en la Argentina es mucho más baja que en el promedio de los países europeos, por ejemplo. Los alemanes creo que han hecho la mejor tarea en ese sentido. Y el otro desafío es, porque ese es el primero, y lo otro es, hay alrededor de entre 80 y 100 organismos en el mundo investigando una vacuna. Según Bill Gates, que aparentemente ha aportado mucho dinero en esta causa, se va a tardar entre 10 meses y 2 años lograr una vacuna. Pero una vez que se logre la vacuna, hay que repartirla. Bueno, a ver, otro tema. Hay que, 6.000 millones de dosis, ¿eh? Otro tema. No estamos hablando de cosas menores. Entonces, hay que saber que los próximos meses tenemos que convivir con el virus y tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces, yo creo que Argentina hizo las cosas bien. Y yo por eso hablé de las instituciones gubernamentales, porque no fue solamente el oficialismo, sino también la oposición, que ayudó a acompañar las medidas más duras y que sin duda ha gestionado enojo en sectores de la sociedad, porque esto es muy... Senador, ¿nos escucha? No sé si puede chequear por allí la... Ahí está, ahí retomó, tiene dificultad... Yo no lo escucho. Ahí está. Yo lo escucho perfecto. Hay otra cuestión, ¿no? Que, como usted remarcaba, bueno, el tema de la vacuna, todos están en el mundo entero, ¿no? Tras la búsqueda de la solución para esta pandemia que estamos viviendo y que, lógicamente, nos va a dejar un mundo totalmente distinto y que va a llevar un tiempo recuperarnos, no solamente desde lo social, sino también desde lo económico, fundamentalmente. Pero, aparte de todo esto, tenemos que tener presente que la Organización Mundial de la Salud habla de que podría llegar este coronavirus o este COVID puede llegar a quedarse para siempre, como se han quedado muchos virus. Efectivamente, efectivamente. Por eso le digo que el desafío... ...del VIH para el que nunca se encontró ninguna vacuna. Entonces, que la única vacuna con el VIH... Pero lo que se logró con el VIH es que crea una enfermedad crónica. Claro. ¿Hola? Sí. Sí, perfecto. Cuando en un comienzo era una enfermedad, una vez que el paciente... Porque el contagio tenía un peligro de gestación de cinco años, más o menos. Pero una vez que el virus se convertía en enfermedad, era irremediablemente mortal en dos años. Claro. ¿Cierto? Sí. ¿Vamos por la contaminación? Estamos por allí... Disculpe, ¿no, senador? Pero por allí se nos corta el agua. Se logró que sea una enfermedad crónica. ¿Me escuchan o no? Sí, por ahí se corta el agua. Pero en este momento lo estamos escuchando. No, le decía que se ha logrado que el HIV sea una enfermedad, el SIDA sea una enfermedad crónica. Y eso es lo que probablemente tendremos que lograr hasta que haya una vacuna con el COVID-19. Senador, lo saco un segundo de lo que ha sido la sesión de ayer y el tema de la pandemia. Y lo consulto apelando a su experiencia, no solo como político, sino también como hombre del derecho, para pedirle una opinión acerca de esta decisión de la Oficina Anticorrupción de desistir de su rol de creyente en causas como los sauces y Otesur, que tienen procesadas a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y a sus hijos. Mire, recibí la noticia por WhatsApp cuando venía viajando. No leí todavía la resolución, pero en principio me parece una barbaridad, sinceramente. La Oficina Anticorrupción está creada justamente para investigar y para creyente. Entonces no entiendo cómo puede desistir de su papel más importante, ¿no? Exactamente. Bueno. Muy claro. Sí. Senador, nosotros le queremos... Mire, yo les voy a mandar, les voy a hacer llegar mañana, por ahí si tienen tiempo, les sobra tiempo, lo pueden leer, un artículo, una pequeña columna que me publicó Infobae el domingo sobre lo que es mi opinión de lo que viene. Ahí yo hablo de que no sé si estamos en un cambio de... si la pandemia trajo un cambio de paradigma o un cambio de era, de época. Ya hablábamos antes... Porque se han precipitado tantos cambios. Claro. ¿Cómo? Que ya antes incluso veníamos hablando de los cambios de paradigmas, ¿no? En distintos... Claro. Yo no sé si vamos más allá de un cambio de paradigma. Creo que es también un cambio de época. Porque, fíjense ustedes, en la educación, por ejemplo, cambió todo de golpe. Sí. Si ya había educación virtual a distancia, yo ahora doy clase por sub, lunes y viernes. Este... El trabajo de golpe también, ya se venían gestando forma diaria a través... Esto de golpe se precipitó. Pero esto nada más que un aspecto... Les voy a mandar el artículo. Si tienen tiempo y les sobra tiempo, mírenlo. Lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir. Senador, bueno, muchas gracias por su tiempo, por su gran amabilidad siempre, para con la prensa también. Y bueno, nosotros lo vamos a estar molestando, ¿no? Seguro. Seguidamente, seguido, ¿no? Aquí con Sergio. Ustedes no me molestan para nada. Estoy a su disposición. Al contrario, le agradezco mucho que me llamen. Muchas gracias, senador. Hasta luego. Adiós. Senador Nacional, Pedro Graillard Pocat. Siempre es grato hablar con él. Sí, sí. Y aparte, muy claro en sus conceptos. Exactamente. Muy claro en sus conceptos. Muy didáctico, ¿no? Así que, bueno, siempre es un placer hablar con él. Yo he tenido, por lo menos, la posibilidad de entrevistarlo varias veces, ¿no? Tanto en los otros medios que en los que trabajo y siempre con esa amabilidad, con esa tranquilidad. Es bueno hablar con personas mesuradas. Sí, y aparte, como decimos siempre, que dejen conceptos claros, que no sean rebuscados, como se dice vulgarmente para hablar, y sean conceptos claros, no solo hablando de lo que le marcaste con el tema de la pandemia y las sesiones, sino también con esta cuestión de la corrupción, de causas judiciales, porque recordemos que también es un hombre del derecho. Exacto. Pausa. Vamos a la pausa.